Agatha me perseguía por toda la casa, hasta que conseguí llegar a la buhardilla. El viento ululaba al filtrarse por las gritas del techo y las juntas mal selladas de las ventanas, dando a aquella casa un aspecto fantasmagórico. Una vez allí, no sé cómo, conseguí librarme de ella. Salté al tejado y casi me jugué el cuello de Paula cuando me resbalé en la primera teja que pisé. El vendaval me desequilibraba y la lluvia en la cara me impedía ver nada. Así que me puse casi a cuatro patas para poder trepar hasta lo alto del tejado, respirando cada dos por tres e intentando situarme, decidiendo mi siguiente paso. Pero mi siguiente paso fue comerme las tejas, cuando una mano me agarró por el tobillo y tiró de él. Mi cara rebotó contra el tejado y antes de caer al vacío, me dio tiempo a agarrarme al pie de la veleta, la misma que había matado a mi abuelo y que ahora daba vueltas desbocada. Me puse en pie como pude, desorientado por la lluvia y los relámpagos. Tenía que concentrarme y darme prisa. El tiempo se acababa. Gracias. 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 Gracias.